Vamos a pasar entonces ahora a Natalia Porta López, que realmente es un tema al que acabamos de ver que nos interpela mucho porque estamos todos buscando plataformas y la forma más adecuada y en lo posible con el menor uso de conectividad posible para poder llegar a todos los escenarios y en eso es muy importante que podamos conocer este tipo de herramientas. Estas son fundamentales para nuestro trabajo ya en presente, no es una cuestión de que en el futuro va a ser así. Así que bueno, vamos a pasar entonces a hablar con Natalia Porta López, ahí te silencio, Cecilia. Natalia Porta López es la coordinadora del Plan Nacional de Lecturas, es periodista, pero hace más de 20 años que se dedica a la promoción de lectura en la Fundación Mempo Yardinelli, en la que cumplió hasta diciembre funciones de dirección general. También en ese marco coordinó desde 2011 la Comisión Organizadora del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, principal encuentro de especialistas en el nordeste argentino. En el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación coordina la especialización en pedagogía y la lectura con orientación en literatura para niños y jóvenes. Entre 2008 y 2015 integró el equipo técnico del Plan Nacional de Lectura. ¿Estás por ahí? Sí, Natalia, tenés ya habilitado el... Sí, está. Perfecto. Te convierto entonces en presentadora y ahí estamos. Bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. Interesante, la verdad, llena de información y con lo que pasa cuando nos encontramos. Y bueno, yo pensaba que puede aportar el Plan Nacional de Lectura a este centro. ¿Y hay un montón de ruidos o me parece a mí eso que yo la que escucho nomás? Hay algunos ruidos que son los de la gente que se va incorporando, que hace un pico con eso. Nada, hay que lidiar con eso. Es una cuestión de la plataforma que desde acá no la conoce el centro. En este ratito tenemos poco tiempo y entonces lo que quería contarles es, primero... Los bibliotecarios y bibliotecarias son mediadores privilegiados porque están donde los libros están. Y en ese sentido, la primera invitación es formar parte de la red de mediadores, de la red de mediadores que estamos armando. El plan estuvo haciendo formación para los docentes y bibliotecarios a través del FOS. Un curso hermoso que a lo mejor algunos de ustedes participaron, se llamó, se llama la biblioteca como comunidad de lectura. Y ahí lo que hacemos es compartir justamente la experiencia de la formación. No saben que se dice que las bibliotecas dan servicios, no sé qué, pero cuando son muy buenas, muy buenas... No saben que se dice que las bibliotecas dan servicios, no sé qué, pero cuando son muy buenas, muy buenas... ...el plan a que cada biblioteca escolar se convierta en una comunidad de lectores. Y para eso, el único camino es que los responsables de las bibliotecas, los y las responsables de las bibliotecas escolares, sean lectores tan tranquilos que encuentran... ...gracias lectores, que puedan convertirse en la locomotora de una... Les voy a leer esto que dice Santiago Albarrico. Es un idiósofo, es venezolano. Perdón, estamos escuchando un poquito cortado. ¿Se escucha? Hay momentos que se escucha bien. Se escucha a veces un poco cortado. A ver... En fe... No puede ser un gran... Ah, ok. Es que, claro, no es que se escucha mal, es que de repente se escucha muy bien y de repente se corta. Probemos de vuelta entonces el que está con las palabras del... Es el libro que dice Santiago Albarrico. ¿Se necesita tener niños? ¿Se requieren condiciones tan excepcionales que poco se pueden jactarse de ellas o recomendarlas como solución para dos casos sin existencia? ¿Se necesita tener niños? ¿Se necesita tener niños? ¿Requisitos materiales que solo disfruta una minoría insignificante de la humanidad? ¿Qué significa tener niños? ¿Qué significa saber leer? y no de cualquier responsable de bibliotecas, no de bibliotecas escolares. Es decir, que tenemos a la mano todos estos libros, tenemos un techo, tenemos libros, tenemos niños, sabemos leer. Y eso es lo que elegimos al decidir trabajar con libros, con libros, nos hicimos algo, nos hicimos un cambio importante respecto de cualquier lector. Nosotros no somos cualquier lector, cualquier lectora. El verbo leer en imperativo, eso que dice Daniel Penac, que el verbo leer no se conjuga en imperativo, que no se puede decirle a nadie leer, decirnos tenemos que leer. Porque somos, nosotros, cierra la puerta del aula, la puerta de la biblioteca. Y siempre tenemos el discurso de que el Estado debe garantizar las condiciones materiales. ¿Quién es el Estado cuando cerramos la puerta de la biblioteca? ¿Quién es el Estado? Nosotros somos el Estado ahí. Y nosotros, en el Estado, somos los garantes de que esos niños, de que esos jóvenes puedan elegir leer. Entonces, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, nosotros, el deber ético de leer para nosotros, para poder leer con otros. Y nosotros, es algo que a veces, en la cantidad de procesos técnicos, de todo lo que es institucional, y sin embargo estamos rodeados de libros que debemos convidar. Y la única manera de convidar, además de tenerlos a mano, de saber exactamente dónde están para recuperar la información, de saber cómo vamos a hacer ahora, poder compartirlo sin poner en riesgo a nadie. Además de todo eso, tenemos que conocer muy bien qué tienen esos libros, qué puede ser interesante para cada uno de los lectores que nos visitan y a quiénes vamos. Hay mucha información y mucho ya escrito sobre esta perspectiva de la pedagogía que pueden ejercer los bibliotecarios y bibliotecarias. Nos sorprende muchísimo que esta función de pedagogía de la lectura no está reñida, no está reñida, por todas las otras tareas. Es algo que tenemos que ver cómo hacemos para que nuestras bibliotecas sí sucedan, sí sucedan, si no somos nosotros los que nos podemos poner a leer, tenemos que poder gestionar para organizar grupos de voluntarios, grupos de mamás, grupos de docentes, lectores. Literatura que a mí me gustaría, porque tenemos muy poco tiempo, pero entonces me gustaría dos cosas. Primero, que se hagan habitués de las redes del plan. En las redes del plan compartimos mucha literatura. Y toda la literatura que compartimos durante este año, por ejemplo, en una campaña que se llamó y estaba en una campaña que uno puede enviar para que un docente pueda leérselo en su propia voz, o una mamá en su propia voz, a sus estudiantes, o en una campaña secundaria compartida entre sí. Y todo eso, les decía, está en el momento de recomendar, por ejemplo, el libro ¿Qué los hace leer así? No sé si me están viendo. ¿Qué los hace leer así? De Genevieve Pate. Y muchos de estos recursos también están en la plataforma Juan Amanso. ¿Lo están viendo? Aquí se ve la pantalla. Voy abriendo todo esto, porque es un recurso que les puede servir. Y estamos en la campaña, porque quiero, me quedo en casa a leer. Cuentos breves, historias de ayer y de siempre, con clásicos. Bueno, esta es una de las colegas que, por suerte, en el equipo tenemos una gran editora que creo que nos está escuchando, que está compartiendo un poco este encuentro, que es Cita Valde Taro, y que, bueno, con ella vamos a elegir. Aquí tienen, por ejemplo, en Como la Cigarra hay materiales de María Elena Walsh, una biblioteca de cuentos, los mismos leer por leer, pero en voz alta. Y los leer por leer, ¿se acuerdan aquellos de 2004? Bueno, muchos textos de aquellos de... Bueno, tal vez comentar libros, que es lo que hacemos los lectores. Por ejemplo, este que les mostré antes, no sé si me podés poner un poquito más grande a mí esta vez. Eso lo tiene que hacer cada uno, ahí arriba donde dice diseño, de todas formas ahí lo encontramos, que los hace leer así, desenería el parte. Gracias. Gracias. Bueno, se convirtió en una experiencia internacional. No se escuchó. Él os hace leer así. ¿Qué os hace leer así? Sí. Ahí se ha ido. Ah, perfecto. Quiero recomendar... Imposible, pero no es imposible. Bitácora de la transformación de una biblioteca escolar y su entorno. De Claudia Gabriela Nájera. Otro y en el viernes. Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas. Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades. El conocimiento. Entonces, el libro es fundamental... De... 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 De la relación de las bibliotecas con las tecnologías. Quienes les dicen que son otros agentes de las bibliotecas... Bueno, acaba de salir... De la... De la... De la... Que tiene la... La última... La última conferencia que dio... Cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política. Maravilloso. Libro de Denise Merkler. Lo que me gusta es hablar de leer y decir hay que leer y qué sé yo y no leer. Y no leer. Entonces, si les parece... Compartimos algo. Si les parece que compamos una lectura, les voy a compartir primero una serie de libros en itinerario de libros sobre libros y bibliotecas. Por ejemplo, los contadores de cuentos. Después yo les paso esto por escrito. Se los paso a Fernando. Este es un libro precioso, precioso. El comelibros. El comelibros es de un autor llamado Comoto. Y pueden encontrar también el increíble niño comelibros. El increíble niño comelibros de Oliver Sheffield. Que está muy linda, que está mordida. Que está mordida. No sé si se alcanza a ver que está mordida. Sí, sí, se ve perfectamente. Bien. Bueno, este lo tengo en inglés. Este lo tengo en inglés, pero en realidad también existe en el libro. Los libros no fueron siempre así. De Ediciones y a Miqué. De esta colección presa. Que tiene mucha información sobre bibliotecas. Genial. Tengo tiempo para leer un cuantito corto. Estamos muy justos. Se está cortando mucho también. Si quieres lo dejamos como recomendaciones y lo podemos compartir después de alguna otra forma, si te parece. León de Biblioteca se llama. León de Biblioteca de Michelle Nusser. Que es una maravilla. Y que ustedes me digan si habla bien o mal de los Biblioteca. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Natalia, no terminé de entender la pregunta porque se escucha muy entrecortado. Sí, está hablando del tema de los derechos. Cómo reconocemos cuándo un libro se puede compartir. Cuándo está todavía su texto de derechos de autor. Es eso, ¿verdad? Natalia. Natalia. Sí, bueno, muy rápidamente porque veo que estamos ya con el tiempo cortito. Lo básico, básico, básico que tiene algunas excepciones, pero no tantas, es que los libros entran a patrimonio común, digamos, en los pasados 70 años de la muerte del autor. Esto es como lo básico. Esta es la ley que rige en la Argentina. Puede haber algunas excepciones, son poquitas. Así que si cambiemos por esta regla, es muy fácil, o sea, por lo menos tenemos un primer barrigo de qué textos se pueden publicar y cuáles no, teniendo mucho cuidado también con el traductor. Porque otro tema que tenemos que tener cuidado es que las traducciones también tienen derechos. Entonces, si los libros están escritos en español, en castellano, en original, 70 años después de la muerte del autor, ya los puede publicar cualquier editorial, cualquier entidad. Si son traducciones, hay que autorizar también la traducción. Si las traducciones rigen 50 años, esto tiene una validez de 50 años a partir de la publicación. Así que también hay que tener mucho cuidado en ese tema. En pedir autorización, o sí, que la autorización puede ser gratuita o no. Y bueno, también hay muchos libros que igual están protegidos por Common Rights, que esto lo deben saber, que tienen un iconito, que cuando son para publicaciones no comerciales, los Creative Commons o todos estos que son los que están en la plataforma de Educar o de la Juana Manso, entonces se pueden reproducir citando fuente, como dijo Cecilia, citando de dónde vienen, y sin explotación comercial, o sea, no son para que yo lo imprimo y lo vendo en la puerta de la escuela para beneficio de la cooperadora o de la biblioteca, sino que lo publico para uso docente o para leer un acto o como una publicación para trabajar en clase que no implica ningún movimiento económico. No sé si, bueno, a disposición, si quieran, trabajo en el plan para cualquier tipo de estas preguntas, me contactan rápidamente. Para despedirnos, quiero invitarlos que el viernes, el viernes vamos a hacer una jornada como esta, en la jornada como esta, en el encuentro nacional. Hermón, literatura, charlas literarias con la escritora Iris Rivera, con el escritor Juan Sasturámen, con un gran ilustrador mexicano. Así que, bueno, este viernes, todos invitados, de 14 a 18, muchas gracias Natalia, está hecha la invitación, hay el plan de lectura. Muy importante también en esta época pensar la biblioteca no solo como un edificio, sino empezar a pensar en esta cuestión de una biblioteca que genera comunidad de lecturas, de lectores y cómo podemos empezar a expandir. Es muy grato y vemos también por la repercusión del chat muy necesario empezar a compartir recomendaciones. El boca a boca mueve muchísimo de todo lo que nosotros hacemos y por eso también es muy importante darle un lugar. Pero digo, la idea es generar estas comunidades de lectores. Gracias. 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 Gracias.